¿Qué tal mi gente? Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a... El día de hoy vamos a ir a un lugar que se llama Goshikinuma, donde hay unos estanques que se ven muy bonitos. Me lo recomendó mi apá. Si mi apá dice que está chido, está chido. Estoy aquí con la patrona, no sé dónde anda. Por ahí va. Y bueno, ahorita nos vamos a subir a este tren para ir a un pueblo donde vamos a almorzar. Y ya de ahí nos vamos a ir al estanque. Y pues este es el prometido video en el que voy a responder alguna de sus preguntas. Pero ya cuando estemos ahí, ¿no? Con un paisaje bonito y a ver qué se me ocurre. Ya venimos aquí en el tren y aquí sí se puede hablar. O sea, aquí sí viene mucha gente hablando y toda la cosa, así que no hay problema. Creo que hay un baño de este tren. Voy a ir a checar a ver si es y lo voy a analizar qué onda. Si vieron eso, o sea, para abrirla y cerrar tienes que picarle a este botoncito de aquí, la puerta del baño. Y aquí le cierras, le pones el seguro y aquí te dice que pues ya trae seguro, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué tenemos. Tenemos aquí la taza, la tazzini. ¿Qué es eso? Ese es el lavabo. ¡Miren el lavabo! ¡Ay, caray! ¡Se prende solo! Les iba a enseñar el tamaño. Me espanté. Pero está bien chiquito, miren. Y miren, a este botoncito le picas para bajarle, pero cierran la tapa porque se ve que salpica mucho. Como que es de presión se me hace. Entonces le cierran y ya le pican. ¡Ah, su máquina! ¡Truendo manchino! Suena como si fueran cohetes. Estamos aquí en Inawashiro, como pueden ver. Aquí sí estamos, estamos en el rancho. ¡Mira, pa! Para andar aquí en un caballito. Estamos aquí en medio del bosque. Miren, mi papá solía trabajar por aquí en una de estas montañas. En un campo de... ¿cómo se llama? Donde hay nieve y esquías. En un campo de esquí. Y miren, de qué les enseño. Aquí hay lagos y hay estanques. Y al que vamos a ir ahorita, si no me equivoco. Bueno, son varios. Se componen de varios estanques. Pero, según esto, el atractivo es que creo que hay estanques de siete colores diferentes. Entonces, pues vamos a comprobarlo. A ver si es cierto. Así que ahorita estamos caminando para uno de los estanques. Creo que es el más chiquito. Vamos a empezar por ahí. Y luego vamos a ir hacia los demás. Y estando ahí, no estoy muy seguro. Pero, a ver, creo que hay lanchitas. Y, pues, si hay una lanchita, nos trepamos a una. Resulta que estamos perdidos. Estamos perdidos. ¡Perdidos! La cosa es que se supone que había un senderito por aquí en medio del bosque. Pero, pues, no lo encontramos, ¿no? Porque se ve que estuvo ayer el clima medio locochón. Miren, aquí hay ramas tiradas. A ver si nos cae un árbol encima ahorita. Pero, bueno, atrás de nosotros viene otra parejita. Que se ve que también iban al mismo lugar. Y no encontraron el camino tampoco. Entonces, nos vienen siguiendo. La cosa es que no sabemos a dónde vamos. Entonces, nos vamos a perder. Pero, bueno, ya si nos perdemos, nosotros perdemos solos. Así que, pues, no está tan mal. Si ven que arriba de esa montaña, ahí como... Está como que rasuradita. Pues, ahí es donde esquían. Y en una de esas que están por aquí, no sé en cuál. Pero, en una de esas es donde trabajaba mi papá. Mira, Amanda. Hace rato estábamos esperando a Quimerito. Y, caminamos todo esto. Y ahorita estamos aquí. Y, bueno. Ahora, pues, este que están viendo aquí. Ese... ¡Ay, me iba a caer! ¡Ay! Es esto de aquí. Entonces, este no está tan bonito, la neta. Los chidos son estos tres de aquí, si no me equivoco. Que son como color turquesa, se supone. Entonces, vamos a caminar todo esto de aquí. Y después por estos de aquí, de aquí. Y posiblemente salir por acá. Si no, me canso. Porque, la neta, me canso. Banda, aquí dice que hay osos agresivos en esta área. ¿Ustedes saben cómo hacer, cómo espantar a un oso? A ver, me lo enseñaron en la secundaria. Estaba en el club de excursionismo. Lo que tienes que hacer es que le paras enfrente y levantas tus manos y gritas, oso, oso. Y se va. Ahorita si sale uno, lo pongo a prueba. Hemos caminado por siete días. Treinta y dos noches. Y... ¡Holy shit! ¡No, no, no, no! ¡Qué pasión! Banda, aquí voy a ser silencioso porque está todo como muy en paz, ¿ok? Voy a tratar de ser silencioso. ¿Están listos? Chequen, chequen qué belleza. A ver nomás qué belleza. No sé si en la cámara se ve bien. Voy a tratar de hacerlo, o sea, en la edición, voy a tratar de hacer que se vea lo más natural posible. O sea, como lo estoy viendo yo. Pero qué chula. Qué chula, compa. Está aquí. Está, está, está lodoso. Ahí andan sobreviviendo los perrones. ¡Uh! Miren, de aquí baja todo el agua. ¡Oh! Ok, ok. Se me hace que nace aquí y ya de aquí baja y se va distribuyendo a todos los lados. A ver, vamos a ver si está fría. No, no está tan fría. ¿Quieres ver? 4x4, padrino, si jala. No me atoro. Está de papita pa' en corto. Este es el primero al que fuimos y luego acá está, de este lado está el grandote del que baja todo el agua. Y baja hacia ese de ahí. Ahorita que encuentre dónde, este, pues a ver si me siento ya para responder las preguntas antes de que se haga más largo esto. Chéquense esto. O sea, no es el reflejo del sol ni nada, es el color. Es azul turquesa. Azul turquía, pa'. Banda, nos venimos aquí al cerro a descalabrar brujas. Yo llevo dos, me lleva tres. El que descalabre más al final gana. Los perrones ya están bien enlodados. Oíralo, oíralo. Yo que no debimos haber venido con tenis blancos. Pero, pues ya ni mocos. Miren esa banda. ¿Creen que lo pueda tocar? Ven, ven, pececito. Ay, está tomando agua. Pero mira cómo ven, ven, ven el río. Se están peleando, se están peleando. Pelea de gallos no, compa. Pelea de peces. Chequen el tamaño, o sea, eso está más grande que un gato promedio. No sé, no sé cómo ponérselo, pero miren. Están enormes. Vamos a agarrar un barquito, a ver si podemos. Para andar por aquí, y ahí es donde les voy a contestar todas las preguntas. Las que puedan. Ahí. Ok, ahí hay otro vato que tambien no es el que le está dando, así que no me siento tan mal ya. como no dominamos el idioma nos confundimos y pues yo soy el que está aquí mira placita padrino, aquí estoy plaza y May es la que le está dando, se siente que se va a voltear esto bien machín aquí tranquilón, es más déjame me saco un agüita y aquí yo voy a estar tranquilito mientras May le da vamos a intentar girarnos ok banda yo siente que se iba a voltear ya cambiamos el lugar espero que no nos digan nada ahorita que nos bajemos porque supone que no te puedes parar pero quería ser yo el que le está dando porque pues está más chile entonces vamos a empezar con las preguntas, aquí está tranquilito y bueno vamos a leer algunas de las preguntas que dejaron en el video anterior voy a empezar con una pequeña introducción de quién soy, de dónde soy y todo porque creo que hay muchos que todavía no conocen mi historia o no saben de dónde vine o sea de mi mamá verdad pero de dónde nací bueno también de mi mamá o sea pero de qué parte del mundo soy entonces bueno me voy a presentar, mi nombre es Kenji yo soy nacido y criado en México, hecho en México 100%, bueno 50% porque mi papá es japonés por eso es que yo estoy así y ahorita estoy aquí en Japón entonces mi mamá es mexicana, mi papá es japonés nací, crecí en México hasta los que eran, tenía 18 la primera vez que vine aquí a Japón a vivir estuve como por 9 meses, no tenía 19, 9 meses me regresé a México y estuve un año en México estudiando estuvo lo del COVID, la pandemia y todo eso pues decidí volver para acá pues a ver qué encontraba y me encontré a May y pues aquí andamos, aquí andamos felices en este lago y vamos a chocar como le da reversa no entra la reversa, espérame, espérame aquí aquí manejamos de todo, barcos, motos, carros, así que bueno, ya que saben un poquito más de mí bueno, al menos lo básico, sé dónde soy porque muchas personas se confunden, piensan que yo nací aquí en Japón o sea que soy 100% japonés y que aprendí a hablar español pues no, el que sí la neta le sorprendería es mi papá, porque él sí nació y creció aquí y su español también, o sea, así usa la jerga como yo y todas las palabras acá que traigo yo vamos a empezar con las preguntas, las voy a elegir de las que tienen más likes porque supongo que son las más comunes o a las que la gente les interesa más así que bueno, vamos a empezar con la primera de Sebastián Velázquez que dice ¿cuál, qué cultura te gusta más? ¿la mexicana o japonesa? saluda mira, pues la verdad me gustan las dos si tuviera que quedarme con una, obviamente creo que sería la mexicana porque yo nací y crecí en México y ya estoy acostumbrado a hacer como son en México lo único que no me gusta, que no, que no me gusta la cultura mexicana que está muy normalizado, es la impuntualidad pero fuera de ahí, para mí la cultura mexicana, chulada entonces sí, si tuviera que elegir una, sería la mexicana pregunta Brian Hernández ¿cómo conociste a la patrona? ok, ella quería hacer una historia romántica pero bueno, ya le dije que iba a decir la verdad nos conocimos por una aplicación de citas que se llama Bumble hace un tiempocito ya y pues así fue ¿te la traerías a México de visita? claro que yes de hecho estoy tratando de convencerla pero pues veremos qué dice veremos qué dice con el tiempo pregunta Ian reduciendo pregunta ¿qué es lo que más extrañas de México estando en Japón? lo que más extraño de México es mi familia, mi gatita, mis carros y mis amigos si tuviera eso aquí, yo aquí me pudiera quedar toda la vida yo creo pues la verdad sí, de repente te sientes acá aguitado unos pedillos pero, pero y sí, eso es como que por ejemplo yo para los que, creo que muchos ya saben pero yo soy amante fui el amante de los carros entonces me gusta todo el tiempo estarla ahí moviendo y la cosa entonces me traería eso a mi gatita Bianca obviamente obviamente a mi familia y a mis compas ¿qué es lo que más te disgusta de Japón en general? a mí, digo, no es que me disguste pero no me agrada creo que esa es la definición de disgustar pero bueno, no importa lo que no me gusta es que de repente las personas son muy frías y pues yo la neta creo que por ser latino en general este, somos muy cálidos y eso es lo que yo de las cosas que más extraño o sea que al principio las personas cuando ya te agarran conciencias y ya es más normal la interacción pero al principio son muy fríos y distantes entonces te sientes acá medio aguitadillo y ¿cuánto tiempo te vas a quedar allá por allá en Japón? este, todavía no sé muy bien bueno, la neta ya sé pero no les voy a decir todavía va a ser una sorpresa ¿cuál fue tu primera impresión al llegar a Japón? la neta, la primera vez que vine les voy a contar esto este, yo estaba en la casa de mi abuelita o sea, al día siguiente llegué, me dormí, me mimí después amanecí y estaba en la casa de mi abuelita entonces me levanté, sacado de onda todavía no me caía el 20 y pues estaba escuchando las voces en japonés y al principio sí fue de que wow, wow, wow ¿dónde estoy? y luego ya dije ah, sí es cierto, estoy aquí pero ahí fue cuando me di cuenta que no hablaba japonés porque cuando llegué aquí no hablaba nada de japonés o sea, cero, cero, cero cero, nada, nariz nada entonces no, me, me, me el pánico me me consumió me consumió y pues me hice el dormido por unas cuantas horas y ya pues al final me tuve que levantar y afrontar la realidad no hay de otra pero sí primera impresión fue pánico total porque me di cuenta que vine a un país al que no hablo el idioma este al que no hablaba el idioma ahorita ya lo domino para sobrevivir lo suficiente este y pues no no sabía nada de aquí ¿cómo lidiaste con el choque cultural? pues no fue tan difícil porque mi mamá y mi papá todo el tiempo me estuvieron hablando de cómo era y aparte ya hay un millón de videos que te cuentan cómo es entonces ya vienes como que más o menos calado a qué te vas a encontrar así que no está tan difícil ¿qué es lo más extraño que has experimentado en Japón? digo no lo más extraño pero sí una vez espérame déjenme me le muevo aquí ¿qué es lo más extraño que has experimentado en Japón? una vez este yo iba con los audífonos en el tren iba rumbo al trabajo mi anterior trabajo hace como dos años la primera vez que vine y esa vez pues traía la música un poquito alta accidentalmente yo no me di cuenta y había un don al lado de mí que pues o sea se escuchaba mi música era en la mañana y el vato se enojó y me metió un codazo acá de ñanguele y este y pues yo nomás le hice así y pues no le dije nada me dio miedo porque pues pues ¿qué haces? también fue mi culpa porque traía la música muy alta pero yo digo que eso sería lo más extraño que me pasó ¿qué es lo que te motiva para seguir viviendo en Japón? porque escuché decir es muy silencioso tienes que trabajar mucho y como que al final pues es más combatible con la cultura latina es correcto pero pues digo ya estoy aquí aquí vive mi abuelita también con ella he convivido muy poco antes de esto yo creo que la había visto como dos veces o tres en mi vida en total o sea si juntara los días que la he visto antes de venir a Japón y vivir aquí eran como dos semanas que la había visto en toda mi vida entonces la primera vez que vine ni siquiera me acordaba cómo era no conocí su rostro bueno ya estoy aquí y aparte ahorita puedo pasar más tiempo con mi abuelita aquí puedo pasar tiempo con mi novia May ella es May y pues ya está aquí hay que aprovechar aprender y estoy trabajando así que también estoy haciendo dinero poquito a poquito pero pues ahí vamos y aparte ahorita con los videos me motiva todavía más muchas gracias a todos por el apoyo siguiente pregunta eres un capo pregunta regresarás a México o te quedarás en Japón pienso regresar a México cuando no les voy a decir todavía pero yo yo aquí no me muero yo voy a regresar a México en algún punto tal vez cercano tal vez lejano en algún momento pronto les diré dice aquí César Bravo ¿qué cosas te gustan de Japón que no hay en México y cuál es de México que no hay en Japón? yo creo que de Japón lo que más me gusta es el transporte público la neta porque todos sabemos que en México usar el transporte público es un dolor de cabeza porque la combi o no pasa o si pasa le haces la parada y al chofer le vale se pasa o si se para te subes y luego va echando carreritas o te deja en medio de la carretera o eso yo me llevaría de México a Japón el transporte público en general los trenes los trenes los trenes y de México para Japón pues me llevaría calidez vamos a chocar vamos a chocar planeas armarte futuro carro como proyecto en Japón la neta no les voy a mentir aquí no pero en México sí el tiempo no me va a dar no les voy a decir cuándo me voy a ir pero no me va a dar el tiempo eso lo quiero guardar para México así que vamos a estar ahí atentos a lo que se va a estar cocinando se vienen cosas grandes bueno muchas gracias por haber visto este video yo sé que fueron muy poquitas preguntas habían demasiadas son como mil pero esperemos que conforme pase el tiempo las vaya declarando una por una poquito a poco porque si son muchas pero voy a tratar de ir contestando con el paso del tiempo ok ok en un ranchito en la sierra no 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 Gracias.